Hace unos meses hice un video sobre GTTS, Google Text-to-Speech, una librería de Python o Piton para sintetizar o convertir de un texto a voz. La prueba se hizo en Linux Debian y en MX Linux que utilizan Python versión 2. Para Ubuntu y Linux Mint que utilizan Python 3 el procedimiento es el siguiente. Estoy en Linux Mint 20.1 Con un kernel 5.4 Lo primero es instalar Python 3, Python 3-dev y Python 3-pip. Python 3 ya está instalado y tiene una versión 3.8.2, pero se necesitan estos otros 16. Paquetes en total. Ahora instalo GTTS con el comando. Sudo-h mayúscula pip3 install gtts. Sudo-h es una sugerencia de Alejandro Cisneros y con eso no tengo que editar el archivo de configuración.profile, como se hizo en el primer video. También instalo estos tres paquetes para manejar los archivos mp3. En colaboración con fuera a la primera página . En colaboración con respecto a la primera página web deuations de draußen. Para verificar o probar el conversor de voz doy este primer comando que crea un archivo mp3. Para verificar o probar el conversor de voz. O este otro comando, de nuevo sugerido por Alejandro, para reproducir directo en la consola. Hola, esta es una prueba con GTTS. Hola, esta es una prueba con GTTS. Hola, esta es una prueba con GTTS.